He dado la orden a todos los policías, tránsito, policías del cuadrante, que vamos a hacer una campaña para bajar a esa tercera personita que es un niño y que el fin de semana le costó la vida. Y en todos los eventos donde hayan estas situaciones, le pido a la ciudadanía no intervenir, hacer lo que a nosotros nos corresponde, que una vida se salve a través de la prevención. General, ¿esto cómo se va a cumplir? ¿A través de los cuadrantes, a través de los CAIs, en cualquier situación, en cualquier calle Bucaramanga? En cualquier calle Bucaramanga que haya un policía, una motocicleta, en un vehículo, a pie y vea estos casos, inmediatamente va a intervenir. Casos donde no se vea el estudio de la ciudadanía, veedores y ciudadanos, que si hay policía, está viendo pasar una moto con tres personas, incluyendo un menor de edad. Yo también castigo al policía que no está haciendo esta parte preventiva, anticipando los accidentes que no se pueden repetir.